En el marco de la apertura de las postulaciones al programa de formación laboral más capaz en la provincia de Mayeco, el miércoles 22 de abril se desarrolló en Angol una plaza ciudadana del gobierno en terreno centrada en la inscripción de los cursos disponibles de esta iniciativa del CENSE. Cabe hacer presente que algunos de los cursos a los que se puede postular son el de operación de grúa horquilla, servicios de guardia de seguridad privada, técnicas de soldadura, revestimientos de superficies con cerámicas, fabricación artesanal de muebles de madera y manejo de cultivo de hortalizas al aire libre entre otros. En la oportunidad el director regional del CENSE en la Araucanía Jorge Jaramillo nos entregó más antecedentes con respecto a este programa de capacitación gratuito. Bueno estamos hoy día en una feria de capacitación que hemos organizado en conjunto con la municipalidad y también con la gobernación provincial de Mayeco que permite un poco dar a conocer una oferta programática importante, emblemática de nuestro gobierno de la presidenta Michelle Bachelet que es el programa más capaz en donde precisamente lo que hemos tratado de hacer con esta esfera es difundir la oferta que tenemos en este programa de cursos de capacitación en oficio totalmente gratuitos para personas vulnerables de los tres primeros quintiles que no estén trabajando ni estudiando y que permitan no cierto de esa posibilidad a las personas adquirir habilidades, adquirir conocimientos que no tienen, tener esa habilidad en un oficio y puedan posteriormente insertarse no cierto en el mercado de trabajo. Aquí nosotros tenemos a lo menos no cierto 14 cursos que pueden beneficiar a 350 personas por ejemplo tenemos curso de guardia de seguridad privado, tenemos operador de grúa horquilla, tenemos también el de barman oficios también como revestimiento no cierto con cerámica, soldador también no cierto al arco, es decir tenemos hoy día no cierto oficios que pueden permitir precisamente la posibilidad a las personas de ingresar en el mercado de trabajo. Quienes pueden participar jóvenes entre 19 y 29 años, hombres y mujeres, mujeres entre 18 no cierto y también 64 años y también tenemos hoy día curso que tiene la modalidad inclusiva para personas en situación de discapacidad. Esta es una primera etapa, solamente en Angol quiero contarles que tenemos más de 300 millones de pesos de inversión precisamente con este programa de capacitación y yo quiero de verdad agradecer al municipio, al alcalde, a su equipo que ha permitido precisamente implementar no cierto todo este proceso de lo que significa esta feria pero de sobremanera agradecer a nuestra gobernadora provincial Andrea Parra que ha liderado este proceso de la provincia donde tenemos no solamente Angol con el programa más capaz sino que tenemos en forma inédita a las 11 comunas verdad con programas de capacitación en oficio y donde tenemos una inversión de más de 1700 millones de pesos solo en esta primera etapa. Esta certificación en el oficio entrega beneficios como bonos de transporte y alimentación durante todo el proceso formativo, cuidado infantil para hijos menores de 6 años e intermediación laboral tras la capacitación. Para la provincia de Mayeco son 83 los cursos que permitirán capacitar a 2.075 alumnos mientras que para Angol se dispusieron de 14 de estos para entregar conocimientos a 350 personas. La unidad de fomento productivo del municipio angolino a través de la O.M.I.L. generó los diagnósticos y posteriores solicitudes que indicaron cuáles eran los cursos requeridos para la población de Angol. Estamos súper contentos porque hoy día a Angol se le está dando una posibilidad que desde hace muchos años no se le brindaba. Hoy tenemos 14 cursos, 350 cupos, casi 3500 horas de capacitación que nos van a permitir a nosotros como municipio, como gobernación y como CENSE entregarle esta oportunidad a muchos hombres y mujeres de nuestra comuna. Por tanto es un desafío importante, sabemos que no va a ser fácil poder cumplir con esos 350 cupos, pero hoy día ya estamos viendo que está siendo un éxito esta feria de capacitación frente a la gobernación provincial. Mucha gente se nos ha acercado, hombres, mujeres, personas con algunas discapacidades que van a tener la posibilidad de poder perfeccionarse y estar mejor preparados para enfrentar el día de mañana el trabajo establecido.